Decidió que el proceso constituyente debería ser construido por consenso. Fue así como invitó a todas las fuerzas políticas que en 1990 representaban a la Nación y también condenaban el uso de las armas como medio de acción política a convocar una Asamblea Constituyente. No fue una invitación retórica. En desarrollo de ella, los temas prioritarios del proceso constituyente fueron definidos de común acuerdo. También no fueron innovadoras reglas de juego para la elección de los delegatarios. Gracias a su invitación, participé en las largas jornadas donde los bocelos del liberalismo, del social conservatismo, de salvación nacional y de la alianza M19 lograron ponerse de acuerdo en cómo debía ser la constituyente y cuál debía ser el norte de la futura constitución. Tampoco es una exageración, sino un hecho irrefutable afirmar que si existe la constitución de 1991 es porque existe César Gaviria Trujillo. Por supuesto, el presidente Virgilio Barco se la jugó por abrir la puerta a este proceso y en efecto durante su gobierno se cruzó el umbral de no retorno. Pero nadie alcanzaba a vislumbrar entonces cómo avanzar en tierra incógnita. Esa tarea se la asignó el destino a César Gaviria. Las composiciones del lugar siempre son esclarecedoras. Regresemos a 1990. De manera abrumadora el pueblo ha votado en favor de una breve papeleta de contenido abstracto. ¿Cómo transformar ese papel, ese mandato, en un grupo de personas de carne y hueso convocadas a través de qué mecanismo, sentadas quién sabe dónde y sobre todo gobernando quién sabe hasta cuándo? Había toda suerte de propuestas, cada una más arriesgada que la otra. César Gaviria decidió entonces armar una fórmula, en perspectiva, es evidente que fue mágica, en la cual se conjugaban cuatro elementos. Con razón decía que un decreto de estado de sitio como el que permitió contar la papeleta no alcanzaba por sí solo para hacer una asamblea constituyente de verdad. Esos cuatro elementos fueron, primero, perseverar en el camino consistente en que el presidente no convocaba al pueblo, sino que facilitaba con un decreto que este mismo se autoconvocara. Segundo, apelar a la tradición consensualista colombiana, pero yendo más allá del bipartidismo, para hacer un llamado amplio a todas las fuerzas políticas. Tercero, someterse con humildad republicana a lo que la Corte Suprema de Justicia sentenciara fuera lo que fuere. Cuarto, recuperar la idea del referendo de 1957, para que el pueblo mismo ratificara el acuerdo de las fuerzas políticas, lo que en efecto ocurrió el 9 de diciembre de 1990, cuando también fueron elegidos los delegatarios que nos honran con su presencia. Cuando esta fórmula, después de dos décadas de intentos fallidos de reforma, César Gaviria logró descifrar lo que en Colombia equivalía a la cuadratura del círculo de la transformación constitucional. Desde mucho antes, como ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, y luego como candidato presidencial, desempeñó un papel crucial en la creación del proceso constituyente. Recuerdo sólo un hecho, que no por anecdótico deja de ser trascendental. Los asesores allí presentes miramos con asombro al presidente Barco cuando exclamó «Ahora sí lo podemos echar». Se refería al decreto que autorizaba que fuera escutada la papeleta a favor de la Asamblea. Es que abrigaba dudas al respecto. Su determinación obedeció a una reunión que sostuvo con el entonces candidato del Partido Liberal, César Gaviria. No sé qué conversaron, pero funcionó. Entiendo que para muchos historiadores, vincular una constitución a una persona es cara en lo que se denomina despectivamente historiografía de personajes, sacrificando lo esencial, o sea, los profundos movimientos sociales y políticos que desembocan en los eventos que marcan la historia de los pueblos. Es claro, ¿quién nos haría minimizar la trascendencia del movimiento estudiantil de la séptima papeleta, orientado por Fernando Carrillo y con el apoyo de muy queridos amigos, algunos de los cuales están aquí presentes? ¿Quién puede pasar por alto que estaba concluyendo un proceso de paz con el M-19, primero y luego con el EPL y otros movimientos guerrilleros en el cual el cambio institucional era un poderoso aliciente para la reconciliación? ¿Cómo desconocer el atinado liderazgo de los presidentes de la Asamblea Constituyente aquí presentes y por supuesto incluido Álvaro Gómez? ¿Cada vez que el buque parecía naufragar, o lo que es peor, dispararse como un cohete imparable hacia la luna? ¿Cómo no alabar el papel determinante de Humberto de la Calle y de muchos delegatarios en la redacción del texto constitucional? Lejos de mi semejante despropósito. Lo que sucede es que vi lo que hizo César Gaviria desde que fue ministro de Gobierno de Virgilio Barco hasta cuando suscribió la Constitución de 1991, acto que Rafael Núñez dejó pasar en el caso de la Constitución de 1886. Quiero compartir con ustedes otros recuerdos, ya no del proceso constituyente, sino muy brevemente sobre el contenido mismo de la Constitución. Primero, sobre César Gaviria, el estratega del diseño institucional. El texto de la nueva Constitución que presentó el Gobierno a la Asamblea Constituyente fue elaborado a partir de una cuidadosa síntesis entre lo institucionalmente deseable y lo políticamente realizable. Cada gran capítulo fue diseñado teniendo siempre presente no sólo su importancia material, sino su viabilidad política para convertir la propuesta gubernamental en un referente de los partidos y movimientos representados en la Asamblea. Gaviria decía, esto lo vota el M y con los votos liberales y los independientes quizás tengamos mayoría, pero al proyecto hay que agregarle este otro capítulo para que salvación nacional también le jale. Lo mismo sucedió respecto de la eventual posición del social conservatismo. Así ocurrió con el diseño original de la Fiscalía y la Junta del Banco de la República, pasando por las normas económicas y de organización territorial hasta llegar a cada uno de los artículos de la Carta de Derechos. La estructura del texto constitucional era entonces parte de la estrategia de diseño institucional. A veces se llegó hasta el detalle. César Gaviria se dedicó sin descanso y con una disciplina admirable a trabajar en el contenido de textos constitucionales. Por ejemplo, ya no es una infidencia contar que casi todos los sábados a las nueve de la mañana había lo que se llamaba sesión de lectura de constituciones y de discusión de los fallos más importantes de las respectivas cortes. Nunca he tenido preparatorios más duros en mi vida. El presidente Gaviria concebía estas reuniones como la manera de introducirle rigor al diseño constitucional. No obstante, al final de esas exigentes conversaciones constitucionales, usualmente decía que había que proponer algo para el contexto colombiano, algo que respondiera a las expectativas y necesidades del país. En otras palabras, que había que poner bien los pies sobre esta tierra para poder ir más lejos y mirar más alto. Sin duda, por eso la Constitución de 1991 es vista por los observadores internacionales como un hito en el constitucionalismo contemporáneo y como un punto de referencia obligado a lo que multialmente se conoce como el nuevo constitucionalismo. Segundo, esto me lleva a exaltar a César Gaviria, el visionario. Solo dos proyectos de nueva constitución plantearon la creación de una corte constitucional, el de un delegatario liberal y, por supuesto, el del gobierno. La propuesta sonaba a anatema. Si el gobierno no se lo hubiera jugado por la creación de una corte constitucional, ¿qué habría sido de la Constitución de 1991? El presidente Gaviria lo tenía muy claro. Sin corte constitucional, la nueva constitución no tendría futuro. Por eso, en una de las sesiones internas más tensas y difíciles celebradas en la Casa de Nariño, sanjó las profundas diferencias al interior del gobierno donde la mayoría de los actores claves se oponían a que el proyecto gubernamental propusiera una corte constitucional. Por eso, también dedicó su discurso principal en la Asamblea a defender esa idea. Ninguno de los académicos extranjeros que estudian con admiración el proceso colombiano lo puede creer. Sin falta, preguntan, ¿cómo es posible que un presidente se comprometa a sacar adelante una corte constitucional que es el principal límite real y efectivo al ejercicio del poder? Solo atino a responder. El eslogan de su campaña fue Bienvenidos al futuro. Tercero, quisiera resaltar al César Gaviria, maestro de la generosidad. Muchas instituciones creadas en el 91 fueron posibles gracias a que el gobierno de entonces encontró espacios para valorar las propuestas provenientes de otros grupos con el objetivo de armonizarlas con las iniciativas del proyecto gubernamental. Así sucedió incluso con la acción de Tutela, que nació de una fusión del proyecto gubernamental con la iniciativa de un constituyente y de los aportes de varios delegatarios de distintas vertientes. De lo que se trataba era de asegurar que esta figura prioritaria para el gobierno, paradigmática de la democracia participativa y punta de lanza del nuevo constitucionalismo, tuviera un pilar en cada esquina del espectro político, lo cual le daría un respaldo más amplio y duradero. Para beneplácito del gobierno y fortuna de los 450 mil colombianos que cada año acuden a la tutela, ésta obtuvo un amplísimo apoyo. Por supuesto, la generosidad tropieza con límites. Varios derechos protegidos por la tutela de estirpe liberal casi no son aprobados. Por ejemplo, el derecho a la autonomía personal fue adoptado por una escasa mayoría. Sonaba entonces demasiado libertario aquello del libre desarrollo de la personalidad. Hoy ese derecho forma parte del patrimonio de todos los colombianos, desde las niñas que lograron impedir que las tusaran en el colegio, hasta las personas de la tercera edad que como pacientes terminales pueden decidir morir dignamente. Aprovecho la ocasión para resaltar que la generosidad también permitió que Colombia tuviera una Carta de Derechos completa, avanzada y progresista. A ella acudió la Alianza M19 cuando optó inicialmente por no presentar un listado de derechos en su proyecto, sino que prefirió respaldar la Carta del Proyecto Gubernamental. De nuevo, la revolución de los derechos nació de la generosidad política. Era entendible. El proyecto gubernamental proponía adoptar el principio del Estado Social de Derecho, así como un amplio catálogo de garantías sociales, económicas y culturales. Tampoco fue esta propuesta una decisión fácil al interior del gobierno. Recuerdo una inusual reunión convocada por el presidente Gaviria a mitad de la mañana. Se trataba del encuentro de dos equipos de trabajo. El de los economistas que dirigían las más importantes dependencias del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación y el de quienes conformábamos el equipo de constitucionalistas. El tema único de la reunión eran los derechos que el gobierno pensaba incluir en el proyecto gubernamental. Al final de la cuidadosa deliberación, la decisión del presidente fue mantener en la Carta de Derechos las garantías sociales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, las acciones afirmativas, en fin, lo que hoy todo colombiano tiene en su haber como ciudadano de una democracia que aspira a estar integrada por seres humanos igualmente dignos. Veinte años. ¿Y qué veinte años? Años de buen crecimiento económico y años de estancamiento y recesión. Años de optimismo político y también de profunda desilusión. Periodos de normalidad a la colombiana y también episodios de crisis agudas y sin precedentes. Pero aquí estamos, de nuevo vislumbrando con esperanza el horizonte, porque la Constitución de 1991 fue nuestra Carta de Navegación. Es más, fue a la vez el acorazado que le permitió a Colombia sobreaguar en épocas de tsunami, así como navegar a toda máquina cuando el mar no estaba tan picado. Confiemos en que así seguirá siendo al menos durante un siglo y que en el año 2091 los habitantes de una Colombia próspera, pacífica, tolerante e igualitaria se congreguen a rendirle otro homenaje sincero al presidente que con una excepcional combinación de audacia y pragmatismo que llevó acertadamente a Colombia por el camino que nos condujo a sentar los sólidos pilares institucionales de ese futuro que hemos venido construyendo y que estoy seguro seguiremos haciéndolo con el aporte de todos los partidos en especial del Partido Liberal. Muchas gracias, expresidente Gaviria.